Bueno, ¿cómo andan gente? ¿todo bien? Hoy es un nuevo video y hoy tenemos la segunda parte del Nintendo World Cup Hemos hecho la primera, pero ya tenemos un pasajero, así que bueno, vamos a arrancar Hemos hecho los primeros cuatro partidos para España, así que una cinco tres, cero tres, ocho Ahí está ahí No No Para jugar Ah, el cuarto partido te hace repetir Hijo de puta Vamos a ver Gracias Toma Viste yo ya lo había ganado en el video anterior Vamos a retirar y por No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Viva! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, sale el brujo de correr más rápido, regresar a la mano. Es muy escalonado. Oh, mi amor, me da miedo. 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 Oh, mi amor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo el mundo puede ver ¡Vamos! Bueno... ¡Inquidorm! ¡Inquidorm! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Paliza total! A los que ahora el fútbol... Bueno, ahora llegó... ¡Ni-há! ¡No miren! ¡Ni-há! ¡Ni-há! ¡��ame! ¡Ni-há! ¡Ni-há! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar mucho suave! ¡Buen! ¡No basta de pasar tiempo ni nada ...a que suelto en esto... Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Ah, pero por qué dónde la requiero? ¡Vamos! 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 La cancha de hielo me dificulta todo ¡En serio! ¡Vamos! 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 Bueno, ganado, así que lo vamos a dejar acá esta segunda parte y vamos a hacer el final con los últimos 4 partidos en el próximo stream. El partido es Brasil, así que hay que poner el password para jugar contra Brasil. Yo lo busco y ya lo ponen. Así que nada, este lo vamos a terminar en una tercera y última parte. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.